El progreso que se redefine con cada generación Memoria, la que te permite las definiciones más acertadas, ¿no? Memoria, la que te permite reconocer fallas Sí, fallas, errores, crímenes Crímenes, eso le sobra a Buenos Aires Sí Buena, Buenos Aires ¿Qué decía el pelón? ¿Ese qué? ¿Te llama para avisarte de las tormentas? No, el otro, Pitruvio Ah, decía varias cosas Eh, con él y decía No debemos construir templos siguiendo las mismas reglas para todos los dioses Porque la ejecución de los ristos sagrados varía de acuerdo a cada deidad Libro cuarto, creo Y casi seguro que no era, pero Bueno, en el libro sexto creo que dice también Si nuestros diseños para nuestras residencias privadas van a ser correctos Debemos considerar los climas y los países en los que son construidos Por acá no pasa más el sol Ay, ¿viste? A veces quedan muy oscuras las calles ¿Es posible la belleza en la penújula? La belleza será el resultado de la forma y la correspondencia con el todo Con respecto a las distintas partes Las distintas partes entre ellas Y de estas nuevamente con el todo Que la estructura pueda parecer un cuerpo completo Donde cada miembro coincida con los otros Y todos sean necesarios para componer lo que intentas formar Con él Más o menos Paladio Sí, son de crema y dulce de leche A medida que las observaciones se multiplican convergen Página 109 Anoto Igual, entre medianeras imposibles y contrafrentes Imposible que las miradas converjan Medianeras, contrafrentes Balcones, ciudad-balcón Mal, apeladitos todos hasta que se caen Qué triste, no entiendo qué es lo que se pretende que vamos a ver Vista A Del balcón de enfrente Del contrafrente Sí ¿Y qué es la ciudad? Si no, su gente Bueno, nos quedan las terrazas Terrazas para mirar balcones Villaneras coloradas ¿Te das cuenta que vivimos sin ver nada? Sin vernos Apelados todos como balcones Balcón como escenario No La arquitectura no se trata de un refugio O de un simple recinto La arquitectura deberá ser capaz de excitarte De calmarte De calmarte De hacerte pensar Esa Se la robaste una mujer Igual ese auto Acá estamos muy incumbrados De repente ¿Y las veredas? Mira El otro día me tropecé con una bandosa rota Y casi aterrizó entre un carrito de bebé Las motos Las motos en las veredas Bueno, Buenos Aires Sea Buenos Aires Bueno, calmate Igual no hay que disfrutar Ya van a llegar 100.000 edificios de antes de 1940 Eso quedan unos años Unos 5 siglos ¿Ves? Volvemos a lo de la memoria Olvido más bien Olvido de cómo era la ciudad De por qué era así la ciudad Pudimos ser una ciudad de canales Somos una ciudad de arroyos subterráneos Espaldas al rey Espacio, luz y orden Eso es lo que necesita el hombre Tanto como el pan Un lugar para dormir Le Con Pu Cierre Finalmente el espacio más grande En temas de la ciudad es un parque Sí, un sanatorio Impuestos Y sí, taxidermen No, lobotomía No, administración pública Sí, patrimonio Sí, resistencia Sí, memoria Sí, olvido No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.